Hola que tal gente, Tecnodudos TV y hoy les voy a enseñar a como mejorar la iluminación dentro de un video en Adobe Premiere Pro Si quieres descubrir como hacerlo, continúa en este canal Muy bien gente, lo primero que tendrán que hacer es obviamente irse a la carpeta de efectos y buscar el efecto que se llama Pro Bueno, van a ustedes ponerle Pro y dentro de la carpeta, bueno, de las principales que son las de ajustes Pues bueno, simplemente arrastrarán la que dice ProCam, la arrastrarán dentro del video y de esta forma vamos a poder modificar lo que es el brillo, el contraste, el tono y la saturación de color De esta forma, pues bueno, vamos a poder ir jugando con las opciones según el brillo, el contraste, el tono y la saturación que nosotros vamos a requerir dentro de nuestro video Lo cual es muy útil, ya que si tenemos un video sobreexpuesto, pues bueno, podemos bajarle el brillo, bajar el contraste si es que lo tenemos muy muy alto dentro de nuestro video Pero si nos hace falta un poco de iluminación dentro de nuestro video, pues bueno, aumentamos lo que es tanto brillo como contraste Pero proporcionalmente, ¿no? Para que tampoco haya desvaríos dentro de nuestro video y tampoco se vea mal El chiste es que nuestro video quede mejorado y bueno, si algún color está defectuoso o no queda bien O la cámara no captó bien los colores o mejorar el color, lo podemos hacer con la opción de tono Esta opción de tono y saturación son las más importantes respecto al color Para lo que es brillo y contraste, bueno, es simplemente para mejorar lo que es iluminación Así que bueno, es lo que nos interesa el día de hoy Pero pues bueno, vamos a estar jugando también con las opciones porque no es además jugar con las opciones de tono, de saturación Para pues bueno, hacer un video interesante, divertido Y bueno, al final el resultado que vayamos a obtener va a ser muy muy bueno Y podemos jugar con estas opciones, por ejemplo aquí vemos lo que es el cielo de color verde Y pues bueno, bastante interesante realmente Pero pues bueno, es una de las opciones que yo en lo personal más y más les recomiendo Y como les digo, yo les recomiendo que todos estos efectos importantes los guarden en una carpeta Como lo están viendo, en este caso pues aquí tengo el de ProCam Que es uno de los que más utilizo, que es este que estamos utilizando aquí Entonces como ya se los había mencionado en el video pasado Creen una carpeta donde ustedes tengan lo que son sus efectos importantes O los que van a utilizar con mayor frecuencia Lo cual pues bueno, les va a dar mucha, mucha utilidad, mucha ayuda dentro de Adobe Premiere Pro Y pues bueno, esto es básicamente todo dentro del video Nos vemos hasta el próximo video de esta guía donde aprenderás a utilizar Adobe Premiere Pro Nos vemos, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!